Por ejemplo, una ley sobre seguridad, sobre no sé qué. En este caso no se hace caso. Y no siempre las ciudades se preocupan de esto. Y por esto nosotros pedimos a los alcaldes que atieren a este proyecto de pedir ayuda a los niños. De formar un consejo de niños que ofrezca al alcalde su punto de vista. O a meter un rato sobre este tema que es bastante simple y después voy a concluir. ¿Qué significa escuchar a los niños? En este caso los niños no son una de las categorías sociales. No son una de las generaciones. Porque si no tendremos que tener también consejos de adolescentes, consejos de jóvenes, consejos de ancianos, consejos de niños válidos. Cosas que se puedan hacer. Y yo estoy profundamente convencido que el derecho a participar es un derecho universal. Todas las categorías y todas las personas tienen derecho a participar, a expresar su opinión. Y creo que el papel de los políticos es escuchar. Pero en este caso hay como un cambio de relaciones. No son los niños que piden de participar, sino que es el alcalde que pide a los niños de ayudarlo. Y en este caso los niños asumen un papel paradigmático. Porque asumen el papel de representar al otro, entre comillas, y a todos los otros. Por lo cual, por un lado, hay la persona que tiene más poder, que yo represento en la figura del alcalde y de sus colaboradores. Que tiene la posibilidad de decidir. Pocos recursos, pero pocos pueden decidir cómo utilizarlos. Y de la otra parte, los que no participan a las decisiones. Los que están fuera del poder. Y que son representados para los niños. Por lo cual, este diálogo íntimo, difícil, complejo, entre el alcalde y los niños, es una gimnasia de democracia. Para aprender a escuchar a todos. Por lo cual, yo me siento de decir que un alcalde que aprende a escuchar a los niños, llega a ser, de verdad, el alcalde de todos. Y aquí empieza el problema. ¿Qué significa escuchar a un niño? Pero bueno, dice, bueno, es fácil. Le damos la palabra. ¿Tú qué piensas? No, no es así. Porque lo primero que va a hacer un niño al cual damos la palabra es devolvernos lo que pensamos nosotros. Porque desde los primeros años aprendieron que esto es lo mejor que pueden hacer. Con sus padres y con sus maestros, lo mejor que pueden hacer es devolver a nosotros adultos lo que pensamos nosotros. Y esto sí que produce, de parte de nosotros, qué hijo que tengo, qué majo, qué hombrecito, qué mujercita. Cuando nosotros a un hijo le decimos, te estás portando como un niño, lo estamos riñando, a pesar que sea niño. Y en la escuela la mejor nota se consigue repitiendo lo que piensa el maestro, posiblemente con sus palabras. Esto normalmente consigue un 10. Y a nivel educativo debería ser el contrario, debería ser el que es tonto, que has repetido mis palabras, yo quiero saber lo que piensas tú. Pero normalmente no es así. Y claro que si el alcalde necesita conocer la otra, el otro punto de vista, si los niños le repiten lo que piensa él, o que piensa sus padres, o que leyeron, o que vieron en la televisión, o que escucharon afuera, no sirve nada. Solo es útil para una persona que no está en buena fe. Y dice, mira qué maravilla, los niños piensan como yo, puedo seguir por adelante con el aporte también de los niños y de las niñas. Bueno, es falso. Por lo cual, y aquí es interesante como tema, para este ámbito del magisterio, escuchar a los niños es un poco ayudar a los niños a buscar sus pensamientos secretos y a escondidos, de los cuales ellos primero no tienen confianza. y crear una condición de espera de manera que los niños se atreven a decir estas palabras raras. Yo noto mucho que esta es la relación que, por ejemplo, yo tengo con los niños cuando me encuentro con ellos. Es como si ellos, a un momento de nuestro encuentro, se dan cuenta que yo estoy esperando algo de distinto. Y normalmente, me lo regalan. Y yo robo estas palabras, y digo siempre que soy un ladrón de palabras y de frases infantiles, con los cuales construyo mis libros y se construye este proyecto. Es un poco un proceso que se aparece a la relación que hay entre analista y paciente. Es un ejemplo un poco ardido, pero me parece que puede funcionar para entendernos. ¿Qué hace el analista? Invita al paciente en un recorrido narrativo. Dependiendo de las escuelas, puede ser contar sueños, contar cosas raras que te ocurrieron y tal. ¿Y qué hace el analista? Escucha. ¿Y escucha hasta cuándo? Hasta que encuentra una palabra o una frase que de su punto de vista significa algo más. ¿Y qué significa de su punto de vista? De su cultura, de su formación y de su experiencia. Cuando sale esta palabra, normalmente el analista para el paciente y dice, perdona, usted ha dicho esta frase. ¿Puede comentarla? ¿Puede decirme algo más? Bueno, aquí los caminos se separan totalmente porque el interés del analista no entra nada con nosotros. Pero hasta aquí es muy parecido. Yo cuando escucho, cuando doy la palabra a los niños, asumo esta actitud de escuchar esperando esta palabra, esta frase. ¿Y cómo puedo decir que es la justa? Por mi experiencia, por mi cultura, por mi formación. Y normalmente uso algunos trucos. El principal es si me sorprenden. Si los niños me sorprenden, que significa que me dicen cosas que yo no había pensado y por lo cual puedo sospechar que no la han escuchado de algunos adultos sino que la han producido a ellos. En este caso yo invito al niño a repetir la frase y si lo he hecho bien los compañeros reconocen esta frase. Es como si en este momento los otros que habían dicho otras cosas, normalmente las cosas que saben más y más frecuentemente son cosas nuestras. Y ahora voy a dar dos o tres ejemplos dependiendo del tiempo, un punto de diez minutos. Los niños, cuando yo le invito a repetir es como se hicieron ¡Ah! pero tú esto estabas pidiendo, no lo que me piden siempre los padres, los maestros, tú estás pidiendo que te decimos lo que pensamos, claro que tiene razón es de nuestro compañero y por esto en nuestros consejos no se vota porque si yo pido a los niños de votar seguro que van a ganar siempre las propuestas más adultas, más conservadoras. me acusaron de no ser democrático y yo en el momento me rechacé y me enfadé mucho, después lo reflexioné de decir que sí, es verdad, no soy democrático, pero tampoco la ciencia es democrática y tampoco el arte es democrático porque si se votara sobre las novedades científicas o sobre las propuestas de arte estaríamos a la etapa de la piedra y por lo cual no es la única manera la democrática entre comillas y pero no votamos porque los niños están todos de acuerdo después así como intentamos romper todos los esquemas que hacen del consejo de niños una imitación del consejo de los adultos porque hay muchas experiencias de este tipo que ya existían antes de la convención de los derechos del niño y antes de nuestra propuesta que tiene que nació en el 91 por lo cual por ejemplo nosotros liberamos esta experiencia de todo el tema de los partidos programas elecciones los niños del consejo se eligen por sorteo no son los mejores los mejores normalmente son los que aprendieron antes que los demás a imitar los adultos por lo cual son los peores de nuestro punto de vista pero no puedo decir que no queremos los mejores no puedo pedir que se eligen los peores que normalmente son los más cercanos a lo que voy buscando por lo cual el sorteo me parece que sea una propuesta interesante también porque produce un efecto muy positivo que no sería mal utilizar en nuestra experiencia adulta es decir que los niños se dan cuenta que no tienen méritos para estar en este lugar privilegiado que es un grupo de pocos niños que discuten que hablan que proponen al alcalde no tienen mérito y tienen que merecerlo por lo cual tienen un empuje fuerte a comprometerse que creo no sería mal para los políticos siempre son en igual número niños y niñas porque como los sorteamos podemos hacerlo como queremos normalmente pedimos que el grupo que se forma también tenga representantes de minorías por ejemplo gitanos por ejemplo niños con discapacidades niños extranjeros niños que han tenido una larga experiencia de hospital bueno de manera que el consejo sea capaz de interpretar las necesidades del mundo de los niños y de las niñas y para concluir y para dar ejemplos concretos de manera que sea más fácil entender llevo uno o dos ejemplos pero antes una cosa esta propuesta nació en el 91 yo la ofrecí al alcalde de mi ciudad Nadal que se llama Fano una pequeña ciudad del Adriático pensando que era una propuesta para nuestros niños de la ciudad donde yo nací pero esta propuesta desde los primeros años empezó a interesar a los municipios cercanos y en poco tiempo se creó una pequeña red de ciudades hoy la red se amplió a España Argentina Uruguay Chile Perú México Colombia y tenemos creo más que 200 ciudades que adherieron digo probablemente porque no lo sé exactamente y lo que no sé seguramente es si todas las ciudades que están en la red acumplen con el proyecto el compromiso lo asume personalmente el alcalde es decir no es un proyecto de una secretaría de una consejería sino es un proyecto de la ciudad la involucra toda y debe ser transversal este es el canto final ¿sí? no, no, no sí Ángel te llamo adentro un poco estoy en la conferencia de Francesco Te llamo en un ratillo ¿vale? la página es lacittadeibambini.org tiene también bueno pásame es que no puedo ni salir pero dime pero el nombre se ha quedado italiano entonces va a citar todo punto sin acento lacittadeibambini.org bueno lo que estoy intentando en estos últimos años para favorecer también un trabajo muy complicado que tengo casi todo sobre mí espaldas es favorecer el nacimiento de redes locales ya tenemos una en Argentina Santa Fe abrió un laboratorio latinoamericano por lo cual cuando yo voy a Argentina voy a Santa Fe y allí nos encontramos con las ciudades argentinas que de la madre sin que yo tenga que girar por todas vengo de un viaje a Ciudad de México Colombia y Perú y en Colombia Medellín se está proponiendo como ciudad de coordinación ya entró en la red y está pensando en un laboratorio el laboratorio es el nombre que nosotros utilizamos para este grupo de trabajo y lugar físico donde el proyecto se desarrolla es que el laboratorio en italiano tiene un sentido más amplio de los españoles incluye también el valor del sentido de italiano lo cual es nosotros hablamos de un laboratorio de carpentería así como de un laboratorio de química para entendernos por lo cual es un poco